Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de opinión de esto que le gusta a muchísima gente y a mí personalmente sabéis que me encanta mi opinión y más cuando son de temas de actualidad y diréis, ¿qué hace? ¿Tema de actualidad? Si estás hablando del Blazing, el Blazing se está muriendo pues precisamente de eso vamos a hablar hoy del tema de el Blazing se muere, tengo comentarios en todos los vídeos tengo interacciones por Twitter todos los días respecto a este tema, se está muriendo el Blazing, está dando los últimos coletazos de vida como dice muchísima gente pues vamos a hablarlo hoy, vamos a ver qué cositas están pasando en la actualidad del Blazing y voy a dar mi opinión, como siempre recordad que esto es simplemente mi opinión y que en los comentarios podéis dar la vuestra pero antes de empezar, por si acaso el Blazing se muere voy a hablaros de un juego más, el Raid Shadow Legends ya patrocinaron el canal hace un tiempo y ahora han vuelto a hacerlo, es algo que agradezco muchísimo y antes de empezar con este vídeo voy a hablaros de este pedazo de juego tal y como ya os había comentado, Raid es un juego al más puro estilo RPG que además es totalmente gratuito y puedes descargarlo tanto en Android como en iOS el juego lo está petando y es que tiene una puntuación casi perfecta en Play Store y más de 300.000 comentarios es todo un portento gráfico y lo que más me gusta es la personalización de las unidades que es inmensa puedes elegir distintos artefactos y talentos que conviertan a tus personajes en únicos no paran de aparecer nuevos modos y recientemente ha llegado la guerra de facciones un modo de juego en el cual nos tendremos que enfrentar a nuestros enemigos con una de las facciones en particular que tiene el juego el modo de juego que con diferencia más me llama la atención actualmente hay una recompensa de login diario para los primeros 90 días increíble de verdad, no te la pierdas y encima he creado una hermandad para que todos los que queráis jugar conmigo podáis hacerlo así que no te lo pierdas, Raid Shadow Legends ve a los enlaces especiales de la descripción para conseguir 50.000 de plata y un campeón épico como recompensa para los primeros jugadores de verdad, probadlo, os va a encantar y ahora después del momento promo vamos a darle directamente caña al tema principal del vídeo pero antes de nuevo quería dar gracias a la gente de Raid Shadow Legends por patrocinar de nuevo el canal y también gracias a vosotros porque si no lo hubieseis apoyado el anterior vídeo en el cual promocionamos el juego quizá no me hubiesen vuelto a contactar así que de verdad, muchas muchas gracias gracias a todos vosotros van llegando sponsors al canal y esto va tirando para adelante y es algo que agradezco muchísimo así que sin más vamos con el tema de nuevo, con el tema principal que es la muerte del Blazing quiero aclarar por qué habré puesto este título con lo cual vamos a dividir este vídeo en tres partes que voy a intentar que estén bien dirigidas por así decirlo, o bien establecidas primero, por qué he elegido este tema por qué voy a hablar sobre esto segundo, mi opinión al respecto y tercero, posibles soluciones a problemas reales que tiene el juego y este creo que es el tema o apartado más importante del vídeo porque lo importante, si te gusta algo y últimamente crees que tiene errores es que cambie, no dinamitarlo tú también, ¿no? a mi parecer pero bueno, eso ya cada uno pensará de la manera que crea correspondiente yo sin embargo pienso de esa manera y creo que es la más correcta pero bueno, yo no soy perfecto cada uno puede hacer lo que quiera así que vamos directamente con el por qué por qué voy a hacer este vídeo y voy a hacer este vídeo porque la gente es muy pesada hay mucha gente que me dirá y esto lo entiendo y lo comprendo y lo comparto perfectamente que no debería hacer esto y es verdad no debería hacer esto porque le estoy dando bombo a todas esas personas que están constantemente pero constantemente es que últimamente la gente está os lo prometo muy, muy, muy pesadita constantemente diciéndome que el Blazing se está muriendo que el Blazing no sé qué que el Blazing no llega al cuarto aniversario que sí, que es normal que estén sacando buen contenido ahora porque quieren sacarle jugo antes de que se muera cosas por el estilo o sea, no os hacéis a la idea de la cantidad de comentarios de este estilo que recibo el otro día puse un tuit diciendo estoy muy contento no, no recuerdo eso el Blazing se la está sacando últimamente eso es exactamente lo que puse porque salió la actualización esta del narutín que a mí me hizo muy feliz de verdad porque siempre agradezco muchísimo que hay fanservice dentro del juego hay muy poquito pero cuando lo hay es algo que agradezco muchísimo y la actualización en sí estaba muy bien porque metía un personaje nuevo que no tenían por qué haber metido de nuevo normalmente el juego siempre sigue las mismas los mismos eventos el mismo orden de eventos Blazing Festival Blazing Bass con su correspondiente Super Impact con su correspondiente Fight Kage League etcétera Phantom Castle Ninja Road ya está de ahí no suelen salir siempre sale algún banner random pero ese banner random trae un personaje random pero en este caso tenemos un personaje random con fanservice que es Naruto Samurai el cual me ha hecho muy feliz de verdad muy contento que salga este tipo de contenido me gustaría que saliese más pero no es el caso igualmente como ha salido ahora estoy muy contento es una actualización que me gustó muchísimo que bueno aparte ya esto totalmente off topic en el vídeo puse brutal update porque update si lo traducís directamente del inglés al castellano es actualización entonces en vez de poner brutal actualización que es súper largo puse brutal update pues la gente en los comentarios del vídeo esto no es un update es una actualización o esto no es un update no han hecho cambios en el juego de verdad gente creo que deberíais relajaros un poquito y eso a esto viene el tema de lo que quiero hablar hoy que es que no sé por qué son tan críticas la gente que de nuevo las críticas son buenas las críticas son importantes y es algo de agradecer pero siempre y cuando tengan algo de fundamento y algo de sentido yo creo que no hay que hatear por hatear sinceramente y últimamente ya no conmigo este tema apartado de que hago clickbait por lo visto ya de verdad me da totalmente igual porque me parece absurdo que se me diga eso pero el tema de la muerte del blazing el tema de que venga la gente cuando por lo visto a ellos ya no les interesa el juego a decirte el juego se está muriendo yo ya he dejado de jugar yo ya he dejado de hacer tal mis amigos ya no juegan etcétera ¿por qué se hace? o sea ¿por qué? de verdad yo siempre he sido de las personas que piensan que si a ti te deja de gustar algo simplemente deja de hacerlo ¿por qué tienes que intentar convencer a las demás personas que siguen disfrutando de ello de que eso no es así y de que eso se va a acabar y de que deberían dejar de hacerlo? es algo que veo totalmente absurdo algunos me dirán ¿qué hace? esto es internet y cada uno puede dar la opinión que quiera y sí vale lo entiendo y esto es algo que mucha gente me ha dicho porque ayer tuve una discusión pequeña con una persona no lo consiguieron ni discusión tuve una conversación con una persona en Twitter que me decía que me ofendían mis comentarios o algo así que no iba con intención de ofender y de que era la única vez que él precisamente me había comentado o algo por el estilo sinceramente no os toméis las cosas a personal porque yo le dije a esa persona que yo estaba harto de que en cada publicación que ponía porque pasa en cada publicación en cada vídeo siempre hay una, dos, tres personas que me dicen vale pero es que el Blazing se está muriendo o vale pero es que no sé qué de verdad gente o aportas o apartas y esta gente no aporta nada si habéis dejado el juego si no os interesa mi contenido si no os interesa el juego marchaos y ya está no hace falta que vayáis a una persona la cual está disfrutando de dicho contenido la cual está disfrutando de dicho juego a decirle constantemente oye ya este juego no renta no juegues o haz lo que veas pero se está muriendo quiero que lo sepas se está muriendo así que en serio soy de esas personas que creen que si no vas a decir nada útil es mejor callarse y lo digo yo que hago vídeos en internet y hago mucho el imbécil hay muchas cosas que digo que son totalmente inútiles no sé si pensaréis de la misma forma que yo pero yo creo que es la forma menos tóxica de pensar que claro últimamente repito con estos temas están diciendo que hay toxicidad que contesto con toxicidad simplemente diciendo que la gente es pesada pues perdonadme no contesto con toxicidad contesto con contesto con objetividad con total objetividad si alguien viene y me habla del mismo tema 40 veces en todas las publicaciones que hago personalmente me parecen pesados si tú no eres de esas personas que vienen cada publicación a decírmelo no te des por aludido si tú quieres pensar que el juego se ha muerto porque tú has dejado de jugar porque tu grupo de amigos ha dejado de jugar adelante deja de jugarlo no hay ningún tipo de problema pero no hace falta que lo pregones constantemente esa es mi opinión igualmente ¿qué es lo que pasa? ¿el juego se está muriendo porque lo está diciendo todo este tipo de gente? ¿porque está dejando de jugar X, Pepe y sus amigos? no, el juego no se está muriendo al menos en mi opinión obviamente aquí nadie tiene la verdad absoluta absolutamente nadie pero para mí en mi opinión el juego no se está muriendo de hecho el juego está evolucionando y está a mi gusto llegando a su mejor época sí que es cierto que el Blazing tiene ciertos problemas de los cuales intentaremos abordar muy brevemente al final del vídeo y algunos de ellos les daremos soluciones y el otro daré por qué creo que el Blazing es tan criticado pero bueno eso ya será al final pero mi opinión de verdad que el Blazing está mejorando exponencialmente cada vez entre una de estas cosas que están mejorando últimamente son por ejemplo las animaciones el tema de las animaciones de los superataques de las ultimates y demás está mejorando cada vez más están siendo mucho mejores están siendo más curradas están siendo nuevas y es algo que hay que agradecer además de la calidad de los splashers de la calidad de los propios personajes y demás además de que van añadiendo mecánicas y es cierto que esto es un proceso un poquito más lento porque es un juego muy limitadito en cuanto a mecánicas no se pueden añadir muchas cosas pero poco a poco van añadiendo cosas y es algo que hay que agradecer y es algo que yo personalmente agradezco quizá para muchas personas no sea suficiente pero para mí lo es quizá sea yo conformista porque me interesa que vaya bien el juego me interesa que las cosas que saquen sean increíbles y sean buenas yo personalmente creo que no repito siempre he sido muy crítico con este juego y cuando ha tenido momentos malos lo he hecho a saber en muchos vídeos y en muchas publicaciones pero este para mí no es el caso repito cada vez mejoran más las animaciones cada vez mejoran más todo el tema artístico y aparte últimamente están mejorando muchísimo el tema del pvp de nuevo aquí ya no me voy a meter es imperdonable que el modo de juego de pvp funcione mal sigo diciendo que lo están intentando arreglar de nuevo esto lo dije en un vídeo anterior dije que ya hay un youtuber inglés había contactado con ellos y ellos habían reconocido que estaba mal y que estaban intentando solucionarlo con lo cual yo con ello ya soy feliz por lo menos por fin han reconocido su culpa y se supone que están trabajando en ellos ¿es justificable el hecho de que funcione mal? no no es justificable no debería funcionar mal pero sí es pero por lo menos ahora reconocen que está funcionando mal pero el pvp más allá de que esté funcionando mal está mejorando muchísimo ¿cuánto tiempo lleva el pvp? ¿cuánto tiempo hemos estado sufriendo equipos monótonos equipos aburridos de 4 o 5 unidades iguales que están rotísimas? eso ya no pasa desde hace un tiempo ya está la norma esta de que no se pueden repetir personajes que de momento es una norma especial sigo diciendo que espero esa norma especial no desaparezca nunca y últimamente repito está mejor que nunca porque cada una de las Faisca Gaelic cada una de las fases clasificatorias y de fases competitivas de este modo de juego son distintas y esto es algo que agradezco muchísimo porque es totalmente es muy divertido tener que montar para cada Faisca Gaelic para cada Qualifier Dic un equipo distinto es muy divertido al menos para mí lo es quizá para ti no te guste quizá para ti porque tienes una box más limitada o simplemente el tu WP no te gusta puede ser que no pero para mí ahora que cada Faisca Gaelic hay un elemento que está bufado y que tienes que cambiar tu equipo para orientarlo a ese equipo de verdad que me parece increíble y esto es algo que va para adelante y que veo que estos cambios me gustan y que las cosas que van añadiendo me gustan yo personalmente creo que está evolucionando en un muy buen camino obviamente tiene muchos fallos de los cuales ahora de hecho voy a hablar de unos cuantos de ellos pero juego a mi parecer cerramos aquí el tema de la morición del Blazing no se está muriendo para nada llegará el cuarto aniversario llegará el quinto llegará el sexto yo no lo sé igual no igual no pero si te está gustando el juego disfrútalo no te preocupes por todo lo demás podría preocuparme yo que subo vídeos de esto y en cierto modo me interesa de nuevo que vaya bien el juego pero tú juega pasatelo bien si tú ya no te lo pasas bien si tú ya no quieres jugar deja a los demás que sí ponen tranquilamente pero bueno de nuevo aquí ahora ya dejando un tema aparte del tema de la morición del Blazing vamos a hablar de las cosas que a mí me parece que tiene muy mal el juego que son cosas muy absurdas que no deberían estar unas cuantas no significa que estén todas no significa que sean las más graves pero son las que a mí más me molestan personalmente y las que me gustaría que cambiasen en un corto medio plazo a ser posible pero bueno y al final diré por qué creo que el Blazing está siendo tan hateado pero bueno eso ya lo dejaré al final ¿qué es lo que me gustaría que añadiesen en el Blazing? lo tengo apuntado por aquí un segundito vale perfecto el tema del PvP ya lo hemos hablado con lo cual no voy a entrar en eso el PvP funciona muy mal a pesar de que me gusta mucho más el modo de juego a día de hoy y vamos a hablar de la interfaz la interfaz últimamente ha mejorado bastante el tema de moverse por dos menús y demás sí que es cierto que en su momento cuando salió el juego tanto los character lists tanto las cartas principales como los objetos de entrenamiento estaban todos en la misma pestañita y por ejemplo cada uno de los 754 scrolls rojos que tengo ahí arriba por ejemplo ocupaba un slot esto fue una vergüenza y lo cambiaron bastante rápido bastante rápido ya hace bastante tiempo no os puedo decir una fecha exacta pero esto es algo que hacía falta y lo cambiaron rápido con lo cual agradecidos estamos y bueno eso fue un update que hacía falta luego tendríamos el tema del limit break que fue lo último que actualizaron que también hacía falta anteriormente tenías que venir aquí darle al personaje hacer el limit break salir ir al menú otra vez darle a training darle volver a entrenarlo luego salir al menú volver a darle al limit break volver a buscar el personaje y así sucesivamente ahora ya no ahora el menú del limit break es muy cómodo a mi parecer hay gente aún así a la que no le gusta pero para mi me parece muy cómodo en el cual tú seleccionas al personaje le haces limit break y directamente te lleva si quieres si le das al botón de que sí te lleva directamente a entrenarlo y cuando lo entrenas te devuelve al menú del limit break y así sucesivamente lo cual hace un sistema el sistema del limit break muy fluido a mi parecer podría ser más fluido pero a mi me parece que está bastante bien pero aquí hay un problema con el limit break y no tiene nada que ver con los menús y es la interfaz de la tienda el Naruto lo voy a sentir una cosa absurdísima que lo he dicho siempre que es que no puedes comprar muchos objetos a la vez y que es lo que pasa que para hacer limit break a un personaje a un personaje necesitas 73 cristales de estos si te gusta venir aquí y tirarte 10 minutos bueno 10 minutos no pero 5 minutos dándole al botón de exchange sí exchange otro venga llevo uno dos y encima para mi que para mi esto es fatal porque soy una persona muy estúpida pierdo mucho la concentración muchas veces y me pierdo de los cristales que he comprado ahora porque he comprado dos y me acuerdo perfectamente pero cuando llevo 20 y pico digo habré contado el de antes no lo habré contado tengo que entrar al menú tengo que ver cuántos he comprado tengo que volver a entrar aquí ah vale he comprado estos vale pues ahora me faltan comprar todos estos demás esto es una tontería ponme aquí debajo un selector de cantidad en el cual yo pueda poner 73 cristales todos dámelos yo te los pago tengo el dinero suficiente te los pago dámelos todos de golpe por favor por favor esto es algo absurdo o sea que esto no esté es absurdo porque si fuese un un sistema rápido es que no es que no no hace falta que esté el selector de cantidad aquí dale exchange y que aquí te salga que aquí te aparezca no debe ser tan complicado de verdad no debe ser y obviamente para esto y para cualquier otro sistema de aquí para esto también es cómodo que quiero comprar los 30 scrolls de golpe pues deja de comprármelos que para algo tengo dinero no sé esto es algo que me parece muy absurdo y de lo peor que tiene el blazing a día de hoy me diréis que haces una tontería pero es inadmisible es una tontería demasiado tonta como para que esté en un juego de estas características está guardando la marca de naruto naruto es muy importante no el anime más importante ya lo sabéis pero naruto es muy importante no puedes tener fallos tan tontos en un juego de este estilo a mi parecer obviamente luego que más tenemos falta de contenido visual llamativo y esto me refiero a que vayan actualizando un poquito la interfaz yo lo he dicho antes a mi la interfaz me gusta pero si que es cierto que me lleva gustando tres años y me he acostumbrado ¿por qué no me cambias algo? un emote cámbiame que si que han ido apareciendo modos de juego durante el tiempo y los modos de juego los iconos han ido cambiando por ejemplo el ninja world clash no era así ahora tenemos el ninja world ultimate shoutout y tenemos un iconito que tiene animación antes el ninja road creo que el ninja road si que empezó siendo así pero bueno phantom castle los trial mission los añadieron más adelante antes no estaban aquí tampoco al fin y al cabo la interfaz me gusta pero de nuevo podríais actualizarla y ya no solo la interfaz estamos en un juego gacha que es lo más importante de un juego gacha aparte de la jugabilidad que eso ya es lo de menos al fin y al cabo la mayoría de las personas que jugamos a un juego gacha en este caso de naruto es porque nos gusta naruto si la jugabilidad fuese mala personalmente yo creo que hay mucha gente que lo seguiría jugando ¿por qué? porque es de naruto entonces dale a la gente lo que busca dale a la gente el momento importante que es los summons que sean interesantes la animación de los summons de este juego lleva siendo la misma desde que salió y no digo que sea mala porque a mi personalmente no me parece mala pero ya aburre aburre y sobre todo teniendo en cuenta que no te garantiza nada no te dice nada o sea la propia animación del summons como pasa en muchos otros juegos podría significar cosas de lo que vaya a salir dentro del propio summons y aquí no significa absolutamente nada lo único que te garantiza algo es que si sale Sakura te va a salir un 5 estrellas y eso tampoco significa nada porque esas 5 estrellas pueden ser fake gold esas 5 estrellas pueden no subir a 6 estrellas etcétera y un montón de cosas o ese 5 estrellas no puede ser del banner en particular cabeza de cartel etcétera creo que le falta le falta algo le falta algo que sea incluso la misma animación pero que en lugar de salir Naruto normal que salga Naruto y tirando el Rashen Shuriken o que salga con el modo sabio o que salga en modo KCM o que Sasuke tire el Chidori de primeras y luego se una a Naruto algo que cambie o que la interfaz no sea la misma que no te enfrentes al Rashomon que te enfrentes a la barrera del Yubi algo por el estilo cualquier cosa es que no se pide algo increíble se pide algo distinto por lo menos a mi parecer que sea divertido sumonear yo personalmente hace mucho que no me divierto sumoneando me divierto consiguiendo las cartas porque me alegro de conseguir las cartas pero hacer el sumone en sí es aburrido por lo menos para mí que de nuevo lo llevo viendo 3 años al igual para una persona que acaba de entrar le parece guay pero a mí me aburre a mí me aburre bastante pero bueno o sea temas bastante subjetivos igualmente creo que lo tienen que actualizar lo tienen que actualizar sinceramente o sea no tiene más esto no hay fallo tienen que actualizar algo visual del juego algo y en particular los summons tienen que actualizar algo y los summons sí o sí hace falta luego ya está el tema de los fake calls y demás que hay mucha gente a las que le parece muy mal el tema de los fake calls a mí los fake calls lo he dicho muchas veces no me parece mal lo que sí he hecho en falta son más fake calls llevo con los mismos fake calls desde hace más de dos años y medio sacame uno nuevo que vale que son cartas que no son útiles hay mucha gente a la que no quieren cartas inútiles yo personalmente sí a mí me gusta coleccionar las cartas que hay dentro del juego pero es que llevo coleccionando las mismas y ya las tengo al tope desde hace repito más de dos años y medio no sé personalmente es algo que me molesta que me salga así ya no que me salga una carta inútil pero que me salga una carta inútil muchas veces y no tenga opción de que me salgan cartas inútiles nuevas eso me molesta hay ya cada uno que piense como quiera hay gente a la que no le gustan los fake calls cartas que fake calls para quien no lo sepa son cartas de 5 estrellas que no suben a 6 estrellas a mí personalmente sí que me gustan pero bueno ya es cada uno lo sube y por último ¿por qué creo que el blitzing es tan hateado? para empezar no hay nadie que le pueda hacer no quiero compararlo nunca con sabéis que no me gusta comparar gachas porque cada uno tiene su público cada uno tiene sus cosas buenas cada uno tiene sus cosas malas pero siempre lo acabo comparando con el mismo ¿no? con el Duncan para la gente que piense que soy un hater del Dokkan lo he dicho muchas veces yo empecé jugando al Dokkan y me pasé al blazing porque me gusta más Naruto que Dragon Ball y aparte también me gusta más el gacha el gacha en particular que es el blazing que el gacha en particular que es el Dokkan porque el Dokkan el sistema de gameplay que tiene no me divierte mucho es el sistema de dar bolitas y que la bolita tenga más colores o sea que que pegue con bolitas del mismo color y que es a y hacer super ataques es ya está o sea no no tiene más del gameplay del Dokkan no me gusta pero esto de nuevo es de nuevo totalmente subjetivo hay personas a las que le puede gustar pero quiero pensar que la razón por la que el blazing está en hateado es porque tiene algo que el Dokkan no tiene algo que el Dokkan sí que tiene voy a ponerle notas y sé que esto va a traer hate también porque últimamente está la gente un poco tensa que es la nota que yo le pondría tanto al blazing como al Dokkan yo al Dokkan le voy a poner un 6,5 sí que claro me gusta el Dokkan he jugado mucho al Dokkan pero el Dokkan como tal en juego me aburre luego hacer sumos me flipa me divierte muchísimo pero el juego en sí me aburre y luego está el blazing que me divierte su pvp que me divierte sus modos de juego que me divierte porque es de Naruto entonces le voy a poner un 8,5 tus notas no tienen por qué ser las mías ¿vale? ¿qué es lo que pasa? el Naruto lleva siendo un 8,5 bueno cuando salió era un 8 7,5 quizá luego fue evolucionando había pocos modos de juego salió otro le ponemos un 8 salió el pvp le ponemos un 8,5 salieron varios banners salieron tal 8,5 ¿vale? entonces lleva un tiempo que es un 8,5 entonces en las celebraciones que son los momentos más importantes de los gachas ya no las celebraciones casuales sino las tochas los aniversarios los aniversarios son momentos en los que los gachas tienen que aprovechar para decir aquí estoy yo y voy a sacarte este contenido y vas a flipar y esto es nuevo mira esto mira esto que chulo puedes mirar esto también esto está muy guay es lo que pasa que el blazing está aquí un 8,5 y el blazing llega a una celebración y hace esto pasa del 8,5 a un 8,7 pelado porque nos meten multigratis y a todos nos gusta hacer multigratis pero el resto 8,7 8,7 8,7 se acaba la celebración 8,5 mientras que el dokan para mi el blazing está aquí el dokan está aquí mientras que el dokan con su 6,5 viene para acá viene para acá viene para acá llega la celebración que por cierto hay muchas porque el dokan tiene mucha fanbase con lo cual le meten mucho dinero y el juego hace muchas celebraciones porque el juego va muy bien es lo que hay y el dokan llega a X celebración a la que sea y el dokan hace esto y el dokan pasa un 10 para mi eh el dokan para mi pasa un 10 en las celebraciones es un 10 y claro el blazing es todo el rato constante pero no tiene nada nuevo no tiene nada que te diga wow esto es nuevo esto quiero jugarlo esto lo tengo que hacer mientras que el dokan cada X tiempo pero de nuevo es cada poco tiempo porque el dokan va muy bien por temas de fanbase por temas de que el juego funciona bien lo peta lo peta además de que los franceses están locos y todos los días llegan bueno semanas y semanas no llegan a top crossing de la tienda lo cual es un juego que tiene muchos ingresos con lo cual puede permitirse hacer muchas cosas el blazing no tiene tantos ingresos pero esos son temas aparte no puedes hacer una evolución tan lineal constantemente no 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 como decirlo no estás sorprendiendo a tus jugadores no los mantienes no mantienes esa base de jugadores que son fieles que a lo mejor pueden cansarse del juego lo entiendo que cansarse del juego es totalmente normal puedes hacerlo perfectamente no tienes que justificarte me ha aburrido el juego ya está deja de jugarlo o juega luego más adelante en un futuro si te apetece volver a jugar pero entiendo que haya mucha gente que se haya cansado el blazing porque es lineal es todo el rato igual y luego no sé no sé es muy bueno es un gacha muy bueno porque me parece obviamente que voy a decir yo a mí me parece el mejor gacha obviamente es totalmente esto es lo más subjetivo que he dicho hoy me parece el mejor gacha pero es demasiado monótono tiene muchos modos de juego tiene mucha variedad a mi parecer pero así todo el rato ya está no sé como siempre invito a que me dejéis vuestros comentarios en los comentarios vuestra opinión estaré abierto a leerlos todos ya sabéis que los leo todos normalmente no contesto prácticamente a ninguno los sabéis de sobra pero bueno para eso ya están los debates en los directos etcétera etcétera comentarios que las leeré y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego todos os vemos en el próximo vídeo chau y no 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 ¡Gracias!